Vamos a hacer salmón. Voy a hacer estos salmón de Marine Harvest que vienen con sabor, con aliños. Este que ya tengo en la mano es sabor sureño que viene con ajo y ají. Y el que voy a hacer yo en este momento es, viene con tomate y orégano. El sartén está caliente, le puse un poquito de aceite de oliva y le voy a poner mis trozos de salmón. Ponemos siempre la parte de abajo y la piel. Pasaron tres minutos y lo voy a dar cuenta. Y acá nada, nada a la misma. Que se dore un poquito. Y lo sacamos. Voy a poner en el mismo sartén cebolla que piqué en pequeños cubitos. Seis. Ahora le voy a agregar tomates que está pelado, sin semillas y en pequeños cubos. Ajo. Y alta paja. Ajo. Dejamos un fuego bajo y cocinamos. Ya se cocinaron bien los tomates y la cebollita y la negoclema de este tipo, crema columna. Unimos. Unimos. Y. Vamos a alinear a esto. Vamos a poner pimienta. Sal. Sal. Me puse esta sal que tiene un poquito de ajo y perejil. Unimos. Ponemos. Ponemos nuestros trocitos de salmón. Y cocinamos unos tres minutos y al salmón nos falta poner un poquito de sal. Y nada más. Ya está listo. Y terminamos con queso rallado. Un poquito no más. Y vamos a poner, para que le de color, una hojita de albahaca cortada con las manitos. Y está listo. Unimos.